Súper bonitas, todo bien organizado, pues felicidades al comité organizador, ¿verdad? Limpio, seguro. Es el ambiente previo a las fiestas patronales de Concepción de Ataco en Aguachapán. Festividades que se celebran en honor a la Virgen Inmaculada Concepción del 11 al 15 de diciembre. Él sí, primera vez. Yo no había venido antes, pero nunca para las fiestas. Primera vez, ¿verdad? Realmente muy contentos. Nosotros venimos de Sonsonate con la familia a pasar un momento agradable. Ataco tiene la bendición de su clima. Una fiesta muy bonita, muy alegre, muy colorida. Y a la vez mandarle un saludo muy cordial a nuestro alcalde, ¿verdad? Y felicitarle por ese esfuerzo y por tener tan bella esta ciudad. Los juegos mecánicos instalados en la zona y el ambiente navideño dan un toque diferente a las fiestas de Ataco, donde niños y adultos disfrutan inolvidables momentos. Andamos disfrutando, apoyando aquí a todos estos comercios, bien, bien bonitas. Propios y visitantes disfrutan de la variedad de comida típica. Por pertenecer a la Ruta de las Flores, Ataco también goza de un clima privilegiado. También nos llama poderosamente la atención el arte culinario. Así es que ya vamos a ir por ahí a degustar con la familia, a cenar tranquilos, bajo este clima tan exquisito en este lugar. Pero nunca ha estado así de bonito. Acabamos de subirnos ahí a los juegos mecánicos, andamos ahí todos alebrestados todavía, pero excelente, buenísimo. Las fiestas de Ataco comúnmente se conoce que son del 11 al 15 de diciembre, pero este año iniciaron el 8 de diciembre con el tradicional desfile del Correo y finalizarán el 15 de este mes. Con imágenes de David Núñez, informó Luis Banegas. ATV Noticias. ATV Noticias.